Bueno, creo que nosotros debemos asumir una gran cuota de reflexión de que no hay cosas que vengan fortuitas. Nosotros mismos, el ser humano, ha construido y el ser humano genera y crea. Entonces nos corresponde también pasar por reflexiones en función a nuestro rol en el tránsito por la vida terrenal, en el tránsito aquí en la Tierra, en nuestro rol como seres humanos, como humanos, como ciudadanos, como padres. ¿Cuál es nuestro rol verdadero? ¿La vida en qué se centra? ¿A qué debemos llevar nosotros nuestra actuación? ¿Debemos correr realmente todos los días para qué? Para trabajar mucho y para amasar dinero para vivir o para vivir y construir vida y construir un mundo mejor. Entonces, creo que esto que está ocurriendo, que no es agradable, por supuesto, nada lo del COVID, ni los familiares, ni amigos que se han perdido en lo largo de este flagelo, ¿ok? La situación del limón, la situación del lago, no son nada agradables, pero bueno, a seguir adelante, a enmendar, a construir y a seguir viviendo. Y los que, con la gracia de Dios, estemos en la mejor disposición y la mejor actitud y estemos todos los días bendecidos porque tenemos el alimento, nuestra casa, nuestros familiares, a darle gracias a Dios y a extender nuestra colaboración y nuestro apoyo a todos nuestros vecinos, a todos nuestros conciudadanos, a toda nuestra ciudad, nuestros municipios vecinos, y bueno, a construir un mundo mejor. Gracias.